Jugó con Frankham, últimos 5 segundos de posesión para Ucan Murcia. Frankham, 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 vaya taponazo de Stevenino. Sí, se veía venir, ¿eh? Sencilla, ¿no? Con dos pasos. Ahí, cuando estás delante de un grande, no puedes hacer una bandeja normal con dos pasos. Tienes que hacer una pérdida de paso, bien con...